Hace algunos años, la saga de los creepypastas y las películas de terror habían finalizado El tiempo decidió que la conclusión que se dio a este conflicto No era lo suficientemente cerrada Por eso en algún momento, se volverían a reencontrar Sean bienvenidos a la cuarta parte bonus de esta saga Los creepypastas, contra las pelis de terror Bueno, ya saben cómo es esto Soy Godface Mi cuchillo está hambriento Creepy's fake 2-0-19 son de primaria Yo soy el rapper canter más cotizado del área Guata, ¿qué pasa ahí gato? ¿Acaso te molestaba que a tus nenes les diera un rato? El 2018 es una cuenta pendiente Y este año les dolerá el doble como siempre Hay Gilles Jack, hoy la muerte se aproxima Quiero veros votar siempre escondidas tras la cortina Espero vuestros riñones frescos para la comida El dúo más horrorífico Nos va a quitar la vida Acostumbro a que mis ojos siempre broten algo oscuro Es decir que sus ojos son como vuestro futuro Habéis sido abatidos Vaya que le iba a decir Nos despedimos Con mi frase Go to sleep my dreams Llegó la niñita y el demonio de verdad Para hacer despertar de la cruda realidad El terror encarnado La maldad perfecta Ni siquiera un exorcismo de los winches de la fe Corréis la misma fuerte Que carras paletos Yo soy la aristocracia El inframundo es mi gueto Hoy tengo este plan El demonio me hace fuerte Seguidores de satán síganme cuando me acueste Samara Sola para apagar tu lámpara La tele ya no encenderá A no ser que sea yo Ten terror Cuando vaya ya que tendrás a oír Arras de las luces que se oyen pero solo en mi interior Quedan siete días En los que cambiarás tu rumbo Los troleo A lo ahora un play con el número oculto Del posto Hasta donde estés tú Y el video será eterno Además cuando cobre vida en las manos del infierno Soy Jeff el asesino Jack y me dirijo a ti Solo en tu imaginación Quedas como el fucking king Si me hablas de Jane pero si te faltan bolas Cállate Jeffrito me puedo defender Solo hace rato que no estoy contigo Muérete Te repito quiérete Invítete un poquito decente Ahora con tu hermano le damos y digo Oye Yo soy Liu siempre vas a ser la sombra de Slender Pero si te maté mi cuchillo fue testigo Y ahora con mi novia vamos Es despecho amigo Estenderlo rebaro en tiras estando tranquilo Vos estás semblando y yo estoy forreando con estilo Y tú dicen que ella es me la quita por su facha de nenita Mientras que baila guaracha con su cara cortadita Él dice que la flacha y yo sé que es mentirita Porque él sabe muy bien que mi en broma está Jane excita Te puedes ir bien a la tumba de papá, de mamá Para que entres a reflexionar Mi venganza tras el tiempo hoy en día se hace vigente Las puñaladas son karma dentro de tu mente Bienvenido a mi juego Luego te veo si es que vives Vivir o morir Solo tú decides Son mis puzzles Los que has de resolver A no ser que prefieras padecer y perecer Parece que la vida te da otra oportunidad Última quizá Así que ya puedes aprovecharla Si es que queda algo de ti Te vigilo en mi triciclo Vivir o morir Creepypasta cierra el pico Are you walking, nenas? Es un criminal Mi baile suena Yo soy Momo y no tengo párpados Me hice Freddy Toquita usando todo el terror Momo, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien Los zombies de thriller hoy nos incitan Oh yes Venir a mi museo Aquí os espero Vuestro futuro es oscuro Más que el negro de mi cielo Voy a devorarme Si estoy muerta de hambre Se paralizan Y las piernas les causó calambre De los días en mi cara Me volvieron el mejor De la estrella del pop Pasé a ser la estrella del terror Yo soy ese busto Que se gola en los sueños De personas adultas Y de niños pequeños Mejor me vuelvo a la tumba Pues no existe vigilia Que aquí con las niñas que pime Entra la pedofía Ha llegado Halloween Prepárense Que aparezco detrás De tu puerta para matarte Pero otro día aparezco Y no es una amenaza No podrán conmigo Mi tortura suele estar en casa En su casa están Igual los mataran Sea la hora que sea conmigo Está tu final Tengo al demonio de tu fuerza sobrenatural Prácticamente inmortal Por mi labial es como un aire Mira, mira mi cuchilla Sangre roja cuando chilla Los gritos que nunca brillan Mataré a toda tu vida Toda mi familia esta noche Iré por ustedes Con mi cuchillo carnicero Sangran hasta las paredes Sangrarán, llarán No me podrán tocar Morirán al pasar No servirá a gritar La voz desde mi cabeza Me hace mejor asesino Sacaré mi sed de muerte A manos de mi destino Soy el Vaggin creador de Minecraft Ese juego que tanto les encanta Hermano, debemos arreglar nuestras diferencias Claro no, ching, romperla en esta competencia Mis ojos prosperan de forma escalofriante Me decía que mi juego era de antes Pero vamos compañeros, si tu sistema es basura Y como programador, Gero, no está a la altura No, comando, flash, kill, pelis Contra el dragón del fin Esto no es tan ready Hermano, acabemos esto de la mejor forma Te extrañaba tanto hermano, eres la onda Hay que acabar con estas lacras impulsivas Sí, pero aquí ellos no poseen dos vidas Entonces me parece que es un acto muy suicida Exacto, Gero, Danny, Oscar en la partida Quiero traparciendo la cena El Joker, masoco y demente Esta vez junto a Harley somos el dúo de la muerte La pareja más reconocida por la gente Dictaremos su final si ves que sacamos los dientes Tienes razón, bichita, voy armada con mi bate Si en panas a J, es muy posible que te mate Salimos de la cama a hacer un bar a hacer el baile Si es que ni vas, man y nadie, todos los compararán Anda, quítate de en medio que eres una tesorra Dime que Joker tiene tatuada hasta su sombra Yo soy el que representa y junta más hasta diario Preséntame como Joker cuando salga al escenario Has cambiado mucho pero sigues siendo sexy Espero que por lo menos sigas estando crazy Soy una BDBS y voy a batearte con el baseball Y lo estaré riendo mientras estás quedado gay Voy caminando lento, greno a mi atmósfera que se pudre Puedo ocasionar más miedo que ustedes en todo octubre Logras, escuchen las risas al fondo que me dan gracia No importo los martirios que cause, nunca me sacian Ya llegó Ronald McDonald Haciéndose el dios de la zona Tengo un gran imperio para que tú comas El secreto del sabor es la carne de las personas Imploren porque hace un sueño esto ya no es juego de niños Mi nombre es Wilson Mouse, provoque un homicidio Apenas de esas idades que harás no haber nacido Logras sever el final, pues el final es tu suicidio No más dietas, uso gendas, aderezo con serpiente y los pezones de tus tetas Niños, no se marchen, quédense al Happy Meal Las patatas son los huesos de los intentos de huir Soy un muñeco confundiendo todo terror En el pueblo hay dolor, vas a sentir el pavor Junto con Mary y yo, vas a venir al yo Tú, no la desprestigies, va a ser tu mayor error No debes de gritar, si es que tu lengua aún quieres conservar Teme mucho miedo, del miedo ya tiritas Tú juega conmigo, yo juego con tu vida Charly, Charly, ¿en serio quieres jugar? Teniendo una ouija, ¿conectar con él más allá? Hazlo, pero las consecuencias son repentinas Todo el equipo que se adentrará en Sabrina Dentro de casa, ya nada es lo mismo Sientes una presencia sin algoritmo No existe solución en tu laberinto Soy la muñeca que revive vuestro pasmo Para causar el miedo, soy experto sacando mi fuego Sonic X, se vino Flex en el verse, yo no muero Un dibujo de tu infancia, man, con los ojos del caos Terrorifica fragancia, el olor solo ha comentado Ese quien vino aquí, con el ki, yo lo pide Ya viene, me sigo el dirigir, repartir Frenesí, nivel mil, inhibí las cámaras Para amarrarte, torturarte y matarte solo a ti Viste a quien te entende, si da algo más Nunca podrán huir de mis pesadillas Como papel, la carne voy a cortar Su miedo es mi placer y el placer es una maravilla Wilson Borges es mi nombre, imploré, recen su credo Miren directo a mi rostro y así sentirán el miedo Víctimas de mi machete, atentos que no habrá sexe Mi horror 24-7 en un eterno viernes 13 Que entraran en transición, el sueño los invade Este mundo es mi control, no hace falta que alabre No tengo compasión, mi pasión es matarle Ese rap es mi pillamada y habrá un hambre Exactamente Freddy, con nosotros no existe otra opción Corran porque me gusta casarlos cuando existe acción Cortarte, destriparte, yo seré tu perdición Grita fuerte ya que sentir tu miedo es mi devoción Hola soy Zalgo, un ente amargo Saco los ojos, cuerpos deshago Soy como soy, no busco halagos Almas encendidas, yo las apago No hago magia, no soy un mago Si eres pecador tu sangre me trago Entro en tu mente de miedo la plago Soy un nuda canca, causo estrago Ha llegado de nuevo y yo domine este juego El payaso bailarín va a ganar este duelo El bendito directivo a provocaros pesadillas No podéis vencernos, arrancar en las rodillas Me colpitas y me meto en tu cabeza Diciendo que te vuelvas loco una vez más es mi destreza Estaré la invitación para que vengáis a ver Arreito a las alcantarillas, yo ataco cuando estás débil Con mi capucha, máscara, lentes, naranja y achalado No me tomo el asesinato como un Kobi No intentes escapar o acabarás degollado Por las sucias manos de Taiji Tobi El recuerdo de mi hermana comienzo a llamarme Y así es como la vida de mi padre Palma Quizás mi alma reside en el Hades Por mucho que intenten dañarme no siento nada Ni en broma van a cerrar el portal Usarán otros los que se van a suicidar Me llaman monja Pero para ti soy balac, las balas de las tragas Desde mi presencia no son nada Ven con la sangre de Cristo que yo soy de sangre school Cuenta la leyenda que estoy referida en el Red Bull Tu virtud nunca va a lograr evadir tus visiones Pues todas son reales por más de que las ignores Otro año más contra los creepypastas que hueva Mi conjuro es lograr romper la cadena De comparaciones y las peles son mejores Más cuando el swimmer pega y corres por Anabella Me salí de la jaula de Cristal y todo está maldito Múdate que te sigo bien despacito Hay una cosa que nos diferencia, ¿sabes? Que es que mi saga está basada en hechos reales Yo pongo las reglas, tú ponte sobre la mesa Mis heridas sangran, no te alteres, no se expresa Y esa hora es cool, pero hoy cumplo la proeza Quien no conoce a sal, a cualquiera es la que le reza Rima con estilo, a mí es adicta el desafío Las apariencias engañan tío, te sangresa el río Ven, ven, mírame fijo si te miro Ven, ven, quieres jugar conmigo Con todo no hay modo de que puedan pararme Quisieron inculparme de algo que no había hecho Ahora sus triranes decidido a vengarme Pues voy a ver sus cuerpos en el suelo de secos Estrecho mi margen de error, siempre un dor Voy a ver en sus caras el crudo dolor Y no hay forma que puedan detener esta masacre Las creepypastas vamos a parrer con estos sacres ¿Qué dicen el creepypasta cuando somos los que abrazan Y este grupo de mocosos nos quiere gastar? Solo comparan la tasa de reproducción de masa de cualquiera de vosotros Contra Templer Man Mira, no da ningún miedo, ni siquiera por lo oscuro Ni todos juntos lo juro, queda más miedo que al duro Edward Cunet en las pelis de la saga crepusculo Y ahora por venir de chulos les voy a dar por él Hoy no me quitarán la oportunidad de rapear A Chucky lo reviví y el cabrón me fue a disparar Pero hoy he vuelto sexy como siempre Sus almas quedarán dentro de un ser inerte Comienza el ritual de las gritas y sangre Anabel, puedes chingar a tu madre No soy de ningún bando, Tiffany se despide Pide uno versus uno contra J.D. Schiller Muy buenas, teaturitas del señor Yo no quiero ser de un team Llego en la revolución Estoy tan guapo y joven Las chicas quieren mi filo Yo no vengo a pelear, vengo a ligar con estilo James Sally, Tiffany la llorona Anabel está muy fea Nina, ven a donde el king Me vi la peli del Joker y me aburrido a la hora Finalizo ese especial robando ma' Harley Wee-ha El trono del reino es fácil tomarlo Tú puedes ser más joven, yo estoy más buenardo Calma, la batalla es con los que vivastas A mí me valen verga, no creo en los fantasmas Tú, el jefe de Youtube, ve y diles Que soy el presidente que ahora necesita Chile Y esta línea no va pa' ninguno de mis colegas Finalizo esta saga, renuncia a siquiera Y es así como finalizo la historia de unos cuantos años Yo soy Ikato y ha sido un gusto volver a verlos un año más No me gusta despedirme Pero está claro que no nos veremos en un largo tiempo Guarda por tu favorito en los comentarios Y nos vemos en el último día de tu vida